...y hacia el espacio, con la espinatura de Pandera de Unión y el hijo de Reyes de Pantena. Como referee para esta confiante, el Digno de Maño, nos vamos a la primera caída. ¡Vale con la puta silla! Bien, amigos míos, inician las acciones con un Rey Pantera Junio golpeando. Con esa silla, alas del espacio, iniciaron las acciones a tambor batiente. Amigos míos, la afición está más que metida, ahí está. Alas del espacio, vaya manera de iniciar el encuentro. Escuchen el ambientazo en la Jalapa. ¡Vale con la Jalapa! ¡Mulee! 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 ¡Tiene que acusar! ¡Se animan los muros, cabrón! ¡Se animan los muros, cabrón! ¡A la verga! ¡A la verga! ahí va rey pantera júnior tiene dislocado el dedo anular el as del espacio el servicio médico estaba listo para atender a las del espacio el espacio cállense ¡Saléseos! ¡Llegadísimos! ¡Llegadísimos! ¡Muy bien, télesesos! ¡No voy a la Ferda! ¡Suscríbete al canal! 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 que estaba apoyada en el rostro del as del espacio vaya difícil compromiso el caballero negro júnior quedó a merced el hijo de rey pantera y rey pantera júnior mientras el as del espacio recibía las atenciones del servicio médico podemos ver la tablilla que el servicio médico dejó en la mano derecha del as del espacio ahí están ahora al dos contra uno golpeando al as del espacio y caballero negro júnior tendrá que venir la descalificación inevitable del refere ahí está aplicando el reglamento vigente de lucha libre el cual determina que derivado de un exceso de violencia tendrá que venir inevitablemente la descalificación que ya lo deje el piche puto mejor echa una sonrisita culero tú estás viejo margado vamos caballero ahí está el hijo de rey pantera siguiendo al as del espacio quien tiene un problema en el dedo anular de la mano derecha y también va muy castigado de la frente regresó del retiro y ahí está el servicio médico tratando de entablillar y ahí está el servicio médico tratando de entablillar el dedo del as del espacio pero ya el rey pantera júnior tiene lámpara en mano esperando una oportunidad para asestar un golpe al as del espacio que ahora está recibiendo este servicio médico en su mano pero ya viene rey pantera júnior a intervenir tendrá que bajar del cuadrilátero el refere tigre toño que se ha limitado únicamente a observar las rudezas de este rey pantera júnior hay incertidumbre en la afición mientras el servicio médico está tratando de apoyar al as del espacio la fanaticada ha impedido que el rey pantera júnior ataque al as del espacio ahí está la molestia de rey pantera júnior va a atacar al as del espacio fue a arrebatarle del servicio médico al as del espacio ahora arriba del cuadrilátero mientras los camilleros continúan guardando todos los menesteres necesarios este que es rey pantera júnior ahora toma en sus manos la lámpara para asestar un golpe artero en contra del as del espacio la patada ahí viene los lamparazos en contra de la humanidad del as del espacio en contra del as del espacio en contra del as del espacio la valla encuentro amigos míos lleno de dramatismo se enmudece por algunos instantes la afición que asistió a la arena jalapa para disfrutar esta función de the royal family italian escuchen el apoyo hacia el caballero negro ahí están pateando la humanidad del caballero negro ¡Espacio! 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 ¡ Y al fondo, el as del espacio está golpeando al hijo de Rey Pantera. Lanzan a Rey Pantera Jr. contra las sillas. Vaya que la fanaticada se prende. Ahí está el apoyo hacia el caballero negro Jr. En el otro extremo, as del espacio muy molesto porque su dedo nuevamente se dobló. No puede golpear como él desearía al hijo de Rey Pantera que ya está sin la máscara. Quedó momentáneamente con el rostro expuesto. Ahora regresa el as del espacio. Está pidiendo más cinta en el dedo. Vaya dramatismo, amigos míos. Ahí está el servicio médico. Tiene problemas con su dedo. Está fuera de lugar. Y también la tablilla le ha provocado una herida en la mano. Ya regresa ahora con silla en mano para castigar al hijo de Rey Pantera en esta que es la lucha estelar. Ahí está el golpe en contra del hijo de Rey Pantera. Mientras Rey Pantera Jr. recibe ahora este sillazo poderoso a manos del as del espacio. Ahí está Caballero Negro Jr. con la lámpara en mano. Va a castigar al rey Pantera. Mientras ahora es el hijo de Rey Pantera el que pierde la máscara. A manos del as del espacio. No tiene la máscara el hijo de Rey Pantera. Viene la descalificación del referente Tigre Toño. Ahora el as del espacio y Caballero Negro Jr. Pierden por descalificación esta caída después de haberle arrebatado la máscara. Al hijo de Rey Pantera ahora amenazante. Estrella la lámpara en la espalda del Rey Pantera Jr. Que queda tendido en la segunda cuerda. Recuerda, escuchen el ambientazo en la Jalapa. Ahí está la descalificación del refere Tigre Toño. Exceso de rudeza, pide micrófono Caballero Negro Jr. Vamos a ver. Espacio, todo el público quiere que nos sigamos rompiendo los dores como más. Sí o no. El público, a pesar del puto frío que hace, vino por ver cómo lo partimos la madre, cabrón. ¡Ci! ¡O no! ¡Sí! ¡Los Princesos Desde la jode Princesos Princesos Raí ¡Gol! ¡No se va,вал! ¡Hale, synergy! Gol, 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 gol. ¡Cállate aquello! ¡Cállate aquello! ¡Agárame, Archela este! ¡Ehół�! ¡Demánate caldera! Ahí está el as del espacio Regresando al cuadrilátero Vaya adrenalina Que se vive muy castigado El caballero negro Junior Ahí está Rey Pantera Junior También con rastros sanguinolentos Ya se va Rumbo a vestidores El hijo de Rey Pantera No quiere saber nada más De este encuentro Se frena a medio camino Rey Pantera Junior se desploma Está muy lastimado Y el hijo de Rey Pantera Revisa la herida De su fraterno El conteo Seis segundos Siete Regresan como todos los profesionales Vaya castigo Que han recibido A manos del as del espacio Y caballero negro Junior ¡Pandera, bandera, 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 Ahí está el hijo de Rey Pantera Asestando un golpe en contra Del as del espacio y se lleva Este suplex A manos del as del espacio El derribo, vaya técnica y maestría Del as del espacio se van al resorteo de cuerdas Una vez más el hijo de Rey Pantera Surcando los aires Y cayendo de fea manera sobre los cristales Productos de la explosión De esas lámparas se trompica Rey Pantera Jr. muy fatigado Vaya desgaste físico Mientras el caballero negro Jr. Está sediento de venganza Ahí está Rey Pantera Jr. Tratando de mantenerse en pie Caballero negro Jr. Ahora pide el apoyo del público Y la afición se le brinda Al caballero negro Jr. Que recibe este golpe de raquetazo Y responde de esta manera Ahí está Rey Pantera Jr. Contestando los embates El caballero negro Jr. Se va contra el esquinero Se estampa Rey Pantera Jr. Y ahora El caballero negro Con esta frase Lanzando A Rey Pantera Jr. Pero se clavó los cristales en la espalda Ahora Caballero negro Jr. Prepara Catapulta Ahí está lanzando A Rey Pantera Jr. Ignorando Los cristales que están en el tapiz Sale De bandera Rey Pantera Jr. Pero queda ahora El caballero negro Jr. Frente a los Pantera Ahí está el apoyo Para el caballero Dale Pantera Dale Pantera Dale Pantera Ahí está la respuesta Del hijo de Rey Pantera El derribo Vaya castigando El pie izquierdo Del hijo de Rey Pantera Tuvo que arquear el cuerpo Porque el castigo Era tremendo Vamos a ver Que dice el refere Si hay rendición Muy atentos Amigos míos Ahí está Rey Pantera Jr. Señalando las cuerdas De por medio Mientras El haz del espacio Ahora continúa A merced De los Pantera Ya ingresó Rey Pantera Jr. Perdimos de vista Por unos instantes Al caballero negro Jr. Que ya Está regresando Al cuadrilátero Dando el relevo Al haz del espacio Que continúa Con el problema En su dedo anular De la mano derecha Mismo que se dislocó Salió del lugar Desde el inicio De la contienda Complicándole Todo el panorama Para la dupla Del caballero negro Y el haz del espacio Ahora se va Contra el esquinero Y recibe unas patadas El Rey Pantera Jr. Con gran dificultad Pretendía atacar El hijo de Rey Pantera Al haz del espacio Viene la de rendición Vamos a ver Que dice el refere No se rinden Viene el empellón En contra del haz del espacio Tope en contra De Rey Pantera Jr. Observa el horizonte Vamos a ver Sale Conectando este golpe En contra de Rey Pantera Jr. Quedan los hombres Del pique La patada La filomena En contra del hijo De Rey Pantera Cada quien agarra Su parejita Abajo del cuadrilátero Tundiéndose con todo Tres segundos Señala el refere Este aficionado Empujó A los luchadores No lo deben de hacer Ahí está Rey Pantera Jr. Y el hijo de Rey Pantera Trenzados en contra Del caballero negro Y haz del espacio Ya salió Haz del espacio Junior En defensa De su señor Padre Y Guerrero Lee Ahora Llega para enfrentar Al haz del espacio Junior Esto Se puso color De hormiga La locura Amigos míos Nos olvidamos Del conteo Que dice El refere Está a la distancia El tigre Toño No alcanza A ver Absolutamente Nada Ya vienen A separar A los Pantera A caballero negro Y al haz del espacio Ya estuvo Ya estuvo Ya el dragón de oro Sale también De vestidores Ahí está La epidemia Rey Pantera Jr. Muy molesto Y la victoria Es para el caballero negro Jr. Ah caray Dictaminó empate El refere El tigre Toño Llegó al conteo De los 20 fatídicos Y dictamina Que esto es un empate Descalificación Para ambas Parejas Después de haber Permanecido Un largo tiempo Abajo del cuadrilátero Aquí Aquí no hay un empate Aquí unos tienen que ser más campeones Que otro Juego Empate a caída ¡Otra! 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 Repere Desde hace rato Tú no tienes nada que hacer aquí El público Que está en los cuentos Y aquí Ya les quitaron lo que pagaron Con los fondos Tú 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 ven en el ir No tienes nada que hacer aquí Con los fondos Ni males Ni males Aquí La gente Se está dando cuenta Que ahora Que ahora sí Vieron Cómo se empate La madre Uno Cabrón ¡Sáquenme de mí! ¡Sáquenme de mí, buenavio! ¡Vámonos! 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 ¡Mira cabrón! ¡Se quembró este pellejo! ¡Pero no es así para allá! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ofre cariño! ¡Ofre! 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 ¡Ey caballero! ¡Así como dice! ¡Aquí la sangre! ¡Vino! ¡Incrito de pinche frío! ¡Porque sabías que nos íbamos a dar en la mano hermanitos! ¡Camprón! ¡Y así! ¡Como te lo vengo diciendo! ¡No! ¡Hay de otra cabrón! ¡O le firmas! ¡O le firmas! ¡Camellera! ¡Con la camellera! ¡Camellera! ¡Ey! ¡Ey! No! ¡Ey! ¡Que iba a ser al frío! ¡Chamellera! ¡Camellera! ¡Italia! ¡Ey! ¡Camellera! ¡Camellera! ¡Aquí ya te dices cuenta de que los poderes están bien jugando! ¡Aquí ya te dices cuenta de que los poderes están bien jugando! ¡Aquí ya te dices cuenta de que los poderes están bien jugando! ¡Aquí ya te dices cuenta de que los poderes están bien jugando! ¡Aquí ya te dices cuenta de que los poderes están bien jugando! ¡Cierto! 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 ¡Y有沒有! ¡Cierto! 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 Facebook Ross Nox